Este 24 de septiembre usted podrá conocer a profundidad las propuestas de los 12 candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja en temas de interés para los ciudadanos como seguridad, servicios públicos y empleo. Bueno, los temas que se van a tratar en este primer debate, creemos que son temas que son de la coyuntura actual de la ciudad, son temas importantes, no quiere decir con esto que no se van a tocar otros temas, sino en otros debates vamos a tocar otros temas. En el tema de metodología hay varias cosas importantes, hay que tener en cuenta que este es el debate de todos, tenemos 12 candidatos y eso nos va a hacer, digamos, tener unas restricciones en el tema de tiempo, porque tampoco queremos que sea un debate extenso, está presupuestado que en su máxima duración llegue a las 2 horas 45 minutos. En los primeros tendremos 4 módulos, en los 3 primeros habrá módulos, como les decía, de temas, los coyunturales, empleo, servicios públicos y seguridad, pero a su vez tendremos unas preguntas, un momento donde los candidatos van a poder interactuar directamente entre ellos y vamos a tener unas preguntas de actualidad política porque son cosas que la gente quiere saber sobre lo que acontece en las campañas y además vamos a tener un módulo de preguntas de la comunidad a través de redes sociales que le puedan expresar a los candidatos bajo una mecánica en la que se sorteará la pregunta para que cada candidato responda y pues, digamos, bajo esa metodología distribuida en varios segmentos estaremos haciendo el debate. Los temas y la metodología de este primer gran debate fueron previamente socializados a un delegado de cada campaña con el fin de que los candidatos se preparen para exponer sus planes de gobierno cara a cara con sus adversarios. Es una propuesta dinámica, es una propuesta que además permite que todos los candidatos que se inscribieron a la contienda participen, luego entiendo que es un ejercicio democrático, respetuoso y responsable con la audiencia. Creo que los temas de empleo, de servicios públicos y de seguridad son temas sensibles que es necesario que todos los barranqueños conozcan desde todas las candidaturas que existen en este momento para la alcaldía distrital de Barranco Bermeja. Inicialmente sí, son los tres grandes temas que tienen, digamos, en jaque a la sociedad y pues requieren atención de la comunidad y del gobierno. Por supuesto, son tres temas muy importantes para Barranco Bermeja que en estos momentos estamos necesitando. Seguridad, empleo y todo el tema de servicios públicos que plantea el tema del debate y yo le añado el progreso para Barranco Bermeja que es lo que Solorza no propone. Se espera que este primer gran debate sea de gran ayuda para que los barranqueños tomen la mejor decisión el próximo 29 de octubre, lo que marcará el rumbo del distrito los próximos cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!